Al llegar a México de visita en 1958, la actriz fue invitada a participar en el cine por el productor Gregorio Wallerstein. Hizo su debut en la película Sube y Baja, 1959. Con Cantinflas, interpretó las canciones, El que a hierro mata, y Griega, Por ahí no más, en Martín Romero el Rápido, 1966. Película western en la cual compartió créditos con Fernando Casanova, Armando Silvestre y María Duval.